Hola a todos y bienvenidos a Comics Story. En este video les relataré brevemente la historia de Arkham Knight, su origen, sus primeras apariciones, etc. ¡Comencemos! Los padres de Astrid Arkham eran médicos en el asilo Arkham. Su padre Jeremiah Arkham era descendiente del fundador del asilo, Amadeus Arkham. Su madre, Ingrid Carson, era una mujer de buen corazón que era apreciada y respetada incluso por los pacientes más psicóticos del asilo Arkham como el Joker. Mientras Ingrid estaba embarazada de Astrid, estalló un motín en la prisión. A Ingrid se le rompe la fuente en plena rebelión. En un momento de compasión humana, los supervillanos como Poison Ivy, Harley Quinn, Joker, Solomon Grundy y Clayface dejaron de protestar para ayudar y proteger a Ingrid durante su tiempo de necesidad. Sin embargo, esto no impidió que la tragedia golpeara cuando un Batarang, arrojado por un interno, golpeó a Ingrid en el cuello matándola. Los disturbios disminuyeron pronto y Jeremiah se quedó para criar a su hija solo, quien creció dentro de los confines del asilo Arkham. Como no pudo pasar tiempo con otros niños, debido a que Jeremiah la educó en su casa en Arkham, ella se hizo amiga de los internos del asilo, quienes la cuidaron como un acto de bondad hacia su madre muerta. Se sentaba fuera de la celda del Joker y leía cuentos de hadas con él. Siempre idolatraba a los caballeros en estas historias. Pronto creció para guardar rencor contra Batman, a quien siempre vio como un demonio que lastimaba a sus únicos amigos. Jeremiah intentó decirle a Astrid la razón por la que Batman lastimaba a sus amigos, pero ella no podía entender su punto de vista. Este rencor se convirtió en odio cuando descubrió cintas de video de cómo murió su madre. Las cintas ocultaron quién arrojó el Batarang, por lo que Astrid creyó que Batman había matado a su madre. Jurando venganza sobre el asesino de su madre, Astrid se entrenó como una luchadora experta y comenzó un culto llamado Los Caballeros del Sol, un grupo de reclusos de Arkham que querían librar a Gotham de Batman, a quien vieron como una plaga oscura en la ciudad. Astrid comenzó a llamarse Arkham Knight, al igual que los caballeros en sus cuentos antes de dormir. Entre las grandes habilidades de Astrid están el liderazgo. Los Caballeros del Sol están completamente dedicados a Astrid, y seguirán cualquier orden que ella les dé a pesar de ser previamente locos caóticos. Astrid se entrenó durante años para luchar cara a cara con Batman. Si bien posee una increíble destreza marcial, no pudo defenderse contra Batman por mucho tiempo. Astrid parece ser una ingeniera talentosa, ya que fue capaz de diseñar y crear un dispositivo de energía capaz de emitir suficiente luz para cubrir toda la ciudad de Gotham. Ella entrenó y adoctrinó a presos caóticos y peligrosos del asilo Arkham, convirtiéndolo en determinadas y peligrosas máquinas de matar, y es competente con varios tipos de armamentos arcaicos. Ella fue capaz de usar un aguijón de ganado para dejar inconsciente a Robin, y ha hecho un gran uso de su escudo en la batalla. El arma principal de Astrid es una espada con la que es increíblemente eficiente. Posee una armadura protectora similar a la Batsuit. Este traje es más fuerte que el de Batman, capaz de desviar el fuego de las ametralladoras sin ningún problema. El traje también es hermético, lo que permite a Astrid operarlo mientras está sumergida. A menudo lleva cápsulas de humo en su persona. Estas bombas pueden arrojarse contra una superficie para crear una nube de humo. La primera aparición de Arkham Knight es en Detective Comics número 1000, en mayo del 2019. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personajes quieren que hablemos en próximos videos, y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los esperamos en próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!